Bueno, Fuentes, empieza la marcha, ¿no? Sí. Sí, bueno, después de una pre-temporada muy larga, muy dura, la verdad el equipo está con muchas ganas. Alanca la liga y, bueno, un partido en Gran Canaria es muy, muy complicado, pero bueno, el calendario es así y el equipo está bien preparado para ser fundamental. Entonces, está trabajando bien. Creo que con el turno de hoy y con las imágenes que tenemos del Blanca, porque ha jugado con muy pocos amistosos en esta pre-temporada, más o menos el equipo va a estar bien preparado. ¿Y cómo están los jugadores? Algunos que no estaban al 100%, Nerbelo que estaba guardado. Está entrenando bien, el grupo está entrenando bien. Cada día está mejor a Lamont, por ejemplo. Braco y Axel entrenó bien ayer, sin problemas, sin molestias. Ahora es una cuestión de ritmo, ¿no? De coger forma ellos, los propios jugadores y los que hemos comentado, también con el grupo. ¿El equipo llega en el punto que tú querías o más adelantado, más atrasado a la liga? No, el punto es que sí, que yo quería y que hemos planificado. Ahora es el primer partido y lo normal, como todos los equipos, necesita tiempo para coger rodaje, para que desarrolle, especialmente equipos como nosotros, igual como Canarias, que ellos también han hecho muchos campos este año. Y lo digo eso porque lo normal en las primeras jornadas, o si hablamos en concreto en el partido el domingo, que en los momentos es difícil jugar. Con unos 40 minutos es lo mismo, van a pasar a los bajones, unos altibajos en el juego, en el partido, para los dos equipos, ¿eh? Digo, no solo para nosotros, entonces tenemos que ser listos. La concentración hay que estar en altísimo nivel, porque es una cancha muy complicada y creo que la concentración, aparte de la preparación que hemos hecho sobre la táctica de scouting y todo, va a ser importante. ¿Prefieres jugar contra el Gran Canaria ahora, en la primera jornada, un poco más adelante? Los ríos también han tenido jugadores tocados y no sé si están bien para jugar. Bueno, eso te puede contestar después del partido, a ver cómo va. Nunca se sabe. A veces dicen, bueno, una cancha tan complicada como de Canarias, o empezar fuera, primer partido, que es cierto que en la primera jornada, todas tan nerviosa, especialmente la gente que juega en casa, ganar los partidos, tenemos que ganar en casa. Luego es una poca ventaja, ¿no?, por los visitantes, si podéis pillar una sorpresa y tal, porque todavía los equipos no están preparados. Pero todo eso en teoría, ¿no?, a ver cómo va el partido. Funciona en la cabeza de los jugadores, o incluso en la tuya, han dicho que no se haya ganado allí nunca, individualmente sí que habéis ganado. Entonces, claro, es un poco, ¿no? Bueno, puede ser una ventaja que los seis nuevos jamás han jugado en Canarias. Entonces, no van a sentir esa tradición, esa persona que jamás hemos ganado en Canarias, ¿no? Entonces, esos baloncesto, el año pasado estamos muy, muy cerca de ganar el partido allí. Entonces, nada, no creo que no va a afectar. De tal manera, la imagen que se tiene por parte de la afición, de los dos últimos partidos que habéis jugado en estos Os, es muy positiva, muy despedazadora, ¿no? Sí. Encima se va a poder ver por la tele, o sea... Es cierto que cuando en un equipo hay muchos cambios, que es un equipo como el nuestro, ¿no? ¿Cómo está en la lupa todos los jugadores nuevos? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo... ¿Qué sensaciones da, no? Y la verdad que en la parte de un poder general y los partidos que hemos jugado, especialmente en los últimos, hemos dejado buenas estaciones, ¿no? Primero para nosotros, ¿no? Para los propios jugadores, que se sientan bien, con confianza por sus compañeros, el trabajo que estamos realizando y todo, y además para los aficionados y creen que van a tener otra vez un equipo competitivo, un equipo bueno, y van a dar muchas alegrías, ¿no? Y eso es muy, muy positivo. En relación a Gran Canaria, Fotis, ¿cree que ha mejorado mucho con respecto a la temporada? Sí, por supuesto. Yo creo que es uno de los equipos que ha mejorado mucho en cara al año pasado. Es un equipo con mucho más talento, mucho más referencias en su juego, ha fichado muy bien, un equipo súper peligroso, y yo creo que va a ser un peligroso no solo jugando en casa, incluso fuera. Es un equipo muy agresivo, muy dartecai, y tiene muy buen equilibrio en su juego, porque no solo de los exteriores que han fichado, también, Slocal es un jugador jugando de 5, que tiene la ventaja, que tiene el juego exterior, es zurdo, y también con Baez, y bueno, es un equipo, la verdad que se ha mejorado mucho, mucho, mucho del año pasado, y a ver, hay que cuidarse mucho, defender bien, porque la defensa va a ser una de las claves por el partido. La consistencia que tenemos, hay que tener en un partido, porque en cualquier momento tiene que romper, en cualquier momento tiene ese talento, que tenemos que cuidar mucho. Son muy agresivos, son muy defensivos, es decir, en la parte de los tiradores hay que trabajar mucho para controlar la pintura, yo creo que es una de las claves básicas, la consistencia que vamos a tener nosotros en la defensa. Y no te extraña Fotis, que con todo lo que dices que es cierto, la Canaria se refiere todavía, además también alguna gente joven y demás, ¿no te extraña que se esté allí vendiendo la idea de que su objetivo este año es mantenerse? ¿Es porque quizás la Liga va a haber dos por arriba y los demás todos contra todos quizás pueda haber más competitividad que el año pasado con respecto a los...? Primero no estoy de acuerdo, bueno, no es normal, y ellos saben mejor que yo, pero no creo que el Canarias va a ser un equipo para mantenerse, yo creo que sí puede esperar más, entre ellos tienen todas las recetas, tienen la receta, ¿no? Es decir, como equipo, tenga referencias, tiene la calidad para estar, para luchar, ¿no?, para estar en la zona del treos. Luego el tema de este año, que muchos jugadores, estrellas entre comillas, que se han ido de la Liga, creo que la Liga va a seguir competitiva, igual, va a ser lo mismo. Ahora, a ver cómo se desarrolla la Liga, si los dos equipos, el Barça y el Madrid, la diferencia con los demás. Seguro van a perder partidos, y seguro, como se desarrolla la Liga, vamos a tener sorpresas, como siempre, pero en principio, en papel, hablamos, que he reforzado los dos equipos siempre, el Barça y el Madrid, y el resto, bueno, sobre nuestra economía, entre nuestra economía, hemos hecho un esfuerzo para mejorar nuestros equipos. ¿Alguna pregunta más?